El Departamento de Policía César entrega el balance de las actividades realizadas durante el fin de semana para evitar la propagación de COVID-19 en el César, por lo cual se realizaron 47 capturas por violación a medidas sanitarias y se realizaron 557 órdenes de comparendo. Ya completa un total de 47 capturas, 11 de ellas inicialmente se dieron en Curumaní, en un establecimiento abierto al público destinado a la prostitución. Aquí se encontraron 11 personas consumiendo bebidas embriagantes. También en Chiriguaná se encuentran en una discoteca 3 personas más. Y finalmente aquí en Valledupar se logra la captura de estas 33 personas que se encontraban al interior de una discoteca. Aquí lo importante de señalar, como el secretario bien lo informa, es la concientización de la gente frente a esto. Estamos en el departamento ya con 90 casos de COVID-19, 12 muertes, y esto tiene que motivar a que la gente cumpla con estas medidas dispuestas en el decreto y evitar este tipo de situaciones que nos pueden, repito, generar una propagación del virus mayor acá en el departamento. Las 47 capturas se realizaron en tres operativos, el primero de los cuales fue la noche del sábado en una casa de Lenocidio en el corregimiento Rincón Hondo del municipio de Chiriguaná, donde fueron capturadas tres personas. La acción policial continúa y la misma noche del sábado son capturadas 11 personas al interior de un prostíbulo en Curumaní, finalmente en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar, al interior de una taberna fueron capturadas 33 personas. Todos estos ciudadanos se encuentran en proceso de judicialización por violación a medida sanitaria. Tenemos un total de 351 comparendos en lo que corresponde al fin de semana de los controles que se están realizando para evitar la propagación del virus en el departamento. En controles al cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio fueron aplicados 557 comparendos por incumplir en el Cesar, 206 de los cuales fueron en Valledupar. Cada siete minutos se realizó un comparendo en el departamento durante el fin de semana. Lo que corresponde a la movilidad ya tenemos un total de 3.400 vehículos que se han generado los acompañamientos a través de 357 caravanas que se han desarrollado en el departamento.